¿Qué onda raza? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, Tragedy Gamerles, a los amigos más, Kilo de 007 Y sí, bienvenidos a un video de relleno porque ocupaba un pretexto para tener un gameplay grabado con la temática de Halloween Ahora que está activado el clima, que para la gente que es nueva, obviamente disfrútenlo, son 3 días de aquí hasta el 31 El día de hoy, sábado, domingo y el próximo lunes que es 31, estará disponible este clima que se estarán viendo de gameplay Está muy chulo, obviamente, para la gente veterana que se dice veterana pero que se saca de onda con los ovnis y con el clima Y me dices, güey, qué peda, ¿entonces no son veteranos? Esto estaba del año pasado Sí, no todo está del año pasado, son poquitas cosas nuevas, pero mayormente ya lo habíamos visto Pero bueno, para la gente que es veterana y no se acordaba cómo se veía Halloween en GTA, aquí tienen el gameplay de ejemplo Para si se animan, obviamente para que se reporten, para la gente nueva, pues sígalo disfrutando Y bueno, no todo iba a ser relleno porque también tengo que platicar de algunas bonificaciones que me quedaron pendientes del jueves Porque ya saben, Rockstar publica al final de cuentas algo extra que se me olvida Y como es algo que puede valer la pena para cierto sector de público, sobre todo la gente coleccionista de trajes Pues obviamente valía la pena mencionarlo en este video Así que aquí voy a tocar algunos temas que habían quedado pendientes Y aparte hablar de bonos que ya conocíamos Y que el día de hoy o entre el transcurso del fin de semana Pues ya deben de quedar todos desbloqueados o cumplidas ciertas condiciones Ahorita no vamos parte por parte para hablar de este tema Así que comencemos con este show Empezamos con el pendiente que más me llama la atención y obviamente tenía que comentarlo Es que van a estar regalando el traje de Sasquatch para el día 31 de octubre Nada más con que te conectes el día 31 de octubre te van a desbloquear ese traje Ahí les voy a poner algo en el gameplay de referencia Que son el traje que sale en las cajas especiales o de artículos valiosos de mercancía especial Y nada, no se emocionen que tengo tantos artículos especiales Porque es un bug que duplica o muestra muchos Pero la verdad nomás tengo uno Pero se ve chido Pero bueno, para la gente amante de los trajes que tengan muy presente esa fecha El lunes 31 de octubre hay que conectarse sí o sí a GTA para que nos puedan desbloquear el traje de Sasquatch Obviamente yo estaré reportándome porque sí me interesa Ese era un pendiente, vámonos con el siguiente Este sí se comentó el día de jueves Que fue el de que te van a regalar la mochila con la temática de Halloween La mochila de paracaídas Nada más aclarando que abarca cualquier negocio que puedas vender También incluye ventas del club nocturno Ya habíamos dicho que el búnker Reforzación de vehículos Venta de cajas Negocio de moteros, etc. Cualquier negocio que puedas vender te puede desbloquear la mochila de Halloween Aquí nada más aclarar que puede haber un pequeño error Que no te la marca como que ya la tienes o ya te la desbloquearon Le voy a poner de gameplay una venta del club nocturno que hice Porque pues como compré GTA Plus Pues tenía que aprovechar Y me marca que me regalaron algo de la temática de E.Cola ¿Por qué? No sé Realmente tampoco recuerdo si la mochila de paracaídas de la temática de E.Cola Ya no la habían dado Me acuerdo de la gorra y de la chaqueta Pero no me acuerdo de la mochila de paracaídas Pero para que lo tengan ahí en cuenta Que marca el de E.Cola Y no te marca el de Halloween Al menos a mí me pasó así Pero al checar en Amunation Ahí tenía desbloqueado la mochila de paracaídas de E.Cola Y aparte el de Halloween Y pues el de Junk Que fue de otras cosas de paracaídas Pero bueno, simplemente para aclarar que es cualquier venta de negocio Cualquier misión de venta de cualquier negocio Siguiendo con las omisiones También comentarles que algo que había brincado Es que está desbloqueada la maquinita arcade Para... que se llama Camp Heads Es una maquinita que nada más habían desbloqueado Para la temporada de Halloween Así que si les interesa tener esa maquinita en su negocio arcade Óprenla para que la tengan disponible Si no, al finalizar octubre El 31 La van a volver a bloquear Y no la volvemos a ver hasta el próximo año A mí no es que me llame mucho la atención Pero pues bueno Si es algo temático Y no me la van a quitar Pues obviamente la voy a comprar Y ya para terminar con los pendientes Que fueron omitidos el día de jueves Comentarles que se me pasó un bonus Que de hecho también se les pasó a la gente de Twitter Están con doble dinero y doble RP Todas las supervivencias Alien Aunque bueno En Twitter habían comentado Que todas las modalidades de Halloween Pero nada más Se refirieron a modos adversarios Iban a estar con doble dinero y doble RP Esto es parte de la modalidad de Halloween Pero está en otro apartado Que son supervivencias Para la gente que le gustan las supervivencias Alien Aprovechen porque tienen doble dinero y doble RP Esa semana en GTA Esta si va a durar hasta el próximo miércoles A diferencia de otras cosas Que se van a quitar para el próximo martes Primero de noviembre Y ya para rematar con pendientes Hubo omisiones Bueno esto no era tan importante Porque es algo difícil de ver Habíamos comentado que está ya disponible El evento dinámico de los asesinos Que te aparecen ahí los personajes En el mapa de GTA Y pues te puedes enfrentar a ellos Es algo difícil que salgan Yo los he visto muy pocas veces Y cuando salen me dan una chinga muy rápido Ahí les voy a poner un cachito de gameplay Aquí nada más aclarar Que habían agregado una nueva variante Que viene siendo como contenido nuevo Pero no es tan diferente de lo que conocemos Van a poner que hay un slasher clon Esto es que tu personaje se va a duplicar Y obviamente se va a comportar como uno de esos asesinos En si no es como que Wow el gran nuevo contenido Pero es una nueva variante Que no estaba disponible en otras ocasiones Así que pues viene siendo lo nuevo de este año Para la gente que le interesa Buscar a los asesinos Para que no saque de onda Que vaya a ver a su clon Y bueno ya cuando terminamos Con las omisiones de las noticias del jueves Ahorita ya nada más para rematar el video Una platicadita de lo temático de Halloween Que está activo en estos tres días Antes de que termine octubre Que es la abducción de aliens o los secuestros Aquí ya están Bueno ya estaban comentadas Las recompensas hace tiempo Y hasta hace poco las vi Y nada más para la gente que todavía no la sepa Pues bueno vamos a platicar de Estamos con el bonus de fotografiar ovnis Los avistamientos ovnis Que si fotografiamos todos Que se va a cumplir esa condición para estos días Porque ya están los avistamientos masivos Y aquí salen los últimos ovnis que faltan por fotografiar Si no han perdido todos los ovnis Y los han fotografiado en todas sus ubicaciones Al final les van a regalar 50.000 GTA pesos Y aparte una Bueno es una gorra pero con tres variantes Que yo si la quería Pero por desgracia no la voy a cumplir Porque a mi se me buggeó un avistamiento Que nunca salió O bueno ni en el día que tenía que repetir Nunca me salió que era el Monte Chilean Y ese no era un avistamiento especial O de solamente un día Ese era un avistamiento normal Y por desgracia se me buggeó Y no lo pude fotografiar Así que ya me chingué No pude completar todas las fotos Para esa mentada gorra Pero para la gente que si ha tenido suerte Y ha completado todas las fotografías O las va a completar en estos días Para que sepan que les van a regalar una gorra Con tres variantes Yo si la quería pero ya me chingué Pero bueno esa era una La otra es sobre los secuestros ovnis Que esto también es algo novedoso Para la temática Estos tres días que faltan de octubre Que viene siendo sábado, domingo Y el próximo lunes 31 de octubre Va a haber avistamientos masivos Con la diferencia de que kilos ovnis No van a desaparecer si te quieres acercar A diferencia de los avistamientos Que teníamos que fotografiar en otras zonas Aquí al ovni le vale madre Se queda estático No te va a dejar que te funcione ningún vehículo Te tienes que acercar a patita Pero el chiste de esto es acercarte Para que te puedan secuestrar Aquí se desbloquea otra prenda Que es especial por la temática Si dejas que te secuestren En estos tres días que van a estar Los avistamientos que te pueden secuestrar Te van a dejar los calzones de alguien O los chones de alguien Esos están simpaticones De esas cosas que como dicen en los comentarios Me interesa tenerlas Pero sé que no me las voy a poner otra vez Pero pues yo sé que hay gente Coleccionista muy interesada en estas prendas Y obviamente no pueden faltar en su guardarropa Se las pongan o no se las pongan Así que reportense GTA Y déjense secuestrar por los ovnis Bueno no solo la gente que está interesada En los desbloqueables de los trajes Las máscaras, los chones Sino toda la gente en general El servidor jala O bueno Si tienen suerte Y les funciona como debe ser el servidor Se pone bien entretenido Porque con tanto evento dinámico activo Es muy normal que aparte Te estén apareciendo los eventos dinámicos De los negocios Por ejemplo Los autos de explotación exótica El borracho de Cayo Perico El mapa del tesoro Etcétera Se pone tan entretenido Esta ambientación Y que está todo fluyendo Y apareciendo a cada rato Yo tuve problemas De que me saliera El evento dinámico De la zona de crimen De la escena de crimen Perdón Y ahora sí Coincidentemente Que está todo activo Y como loco Estaba apareciéndome mucho La lamentada escena de crimen Que ya no me sirve de nada Porque el rifle ya lo compré Pero para la gente Que normalmente batalla Para que aparezcan cosas En estos tres días Como que Rockstar dice Chinga su madre Que aparezca todo Y a como pueda aparecer Y se vuelve muy entretenido Muy dinámico El estar vagando Ahí por el mapa de GTA Así que yo Sin estudiar Si tengo chance Me voy a estar reportando Para cosillas leves Más que nada Aparte me gusta mucho La ambientación De como quedó Con esos tonos naranjas Y los truenos Tanto ovnis Que me está dejando secuestrar Ya lo hice la primera vez Que es lo que están viendo De gameplay Igual sí lo voy a volver a hacer Pero con otra ropa Porque me puede servir Para más adelante Y bueno Ya para rematar con esto Que era hablar de los pendientes Alguien me había comentado O me hizo una pregunta Y ya nada más La voy a responder aquí Por si la alcance A escuchar el interesado Me preguntaron Que si la máscara Hay una máscara Desbloqueada de pase semana Que es la máscara de muerte Eso sí está platicado el jueves Y me pusieron en los comentarios Dos personas Que si iban a regalar Las demás máscaras De los quinetes del apocalipsis Pues ya llegaron tarde Porque las otras máscaras Se estuvieron regalando En las semanas anteriores La máscara de guerra Fue la primera Si no me equivoco Luego fue la máscara De conquista Y luego fue la máscara De la hambruna Si no me falla la memoria Y el orden Que aquí nada más La de conquista Es como la que no me termina De convencer a mí Como jinete del apocalipsis Pero recordemos Que hay un jinete Que siempre le están cambiando El nombre y el sexo Y las habilidades Pero normalmente Los jinetes de guerra Hambruna y muerte Se respetan En casi todas las historias Y variantes Que aquí Pues vendría siendo conquista Para formar Las cuatro máscaras De los jinetes del apocalipsis Así que lástima Para la gente Que apenas se dio cuenta Esta semana Pues la última Y nada más Va a poder tener La máscara de la muerte Las otras tres máscaras Fueron regaladas Las semanas anteriores En pequeño detalle Por si la gente Que me preguntó Escucha hasta ese punto En el video Y bueno raza Ahora si ya con eso Llegamos al final De este video Si ya saben Que me gusta tirar Rollo de más Y paja Porque quería tener Más gameplay grabado De esto Subido al canal De hecho a lo mejor Dejo una colita De unos segundos O un minuto Con el sonido ambiente Para que quede Para la colección Pero bueno Era aprovechar Para también Platicar lo que se me había Pasado Y sobre todo Lo importante Que era ese traje De Sasquatch Para el lunes 31 de octubre Para la gente coleccionista No se le pase Y para la gente Que no sabía del Halloween Obviamente ahí lo tienen Para que luego me digan Un año después ¿Es que usabas mods? Pero bueno Por eso me gusta dejar Estos detalles grabados De perdido Como referencia Para la gente Que es muy nueva En GTA Vea Como se dan Los eventos Aquí en GTA Online Que si ya Con el paso del tiempo Ya Rockstar No le echa tanta ganas Pero realmente Cuando empezaba Uff Hacían maravillas Y el hecho De que siempre estén presentes Pues obviamente Nos hace recordar Esas bonitas épocas De nostalgia Pero bueno gente Si tienen planes Para Halloween Obviamente disfrútenlos mucho Si van a pedir dulces Se me haría raro Pero pues si también Lo quieren hacer Ahí cada quien Tiene sus costumbres Recuerden que si tienen dudas Comenten sus sugerencias Utilizan la caja de comentarios Y ahí nos ponemos a platicar En la verdad posible Por mi parte es todo Recuerden que los saludo Amigos más Kiles 0-7 Y nos vemos en el siguiente video Que tengan un licente día Y feliz Halloween Chau chau